Hoy, en Manos a la Ciencia, vamos a experimentar con los estados de la materia. Falta poco para el invierno. ¿Te has preguntado cómo se forman las nubes? Porque hoy intentaremos atrapar nuestra propia nube... ...con una botella. Para realizar esta actividad, te debe acompañar una persona adulta, ya que ocuparemos agua caliente y alcohol. Mientras, les tengo una misión. Y también, piensen en qué estado de la materia están las nubes. ¿Sólido? ¿Líquido? ¿Gaseoso? Mientras pienses tu respuesta, te cuento que este experimento lo haremos en dos partes. Los materiales que usaremos para la primera parte son... Una bolsa, alcohol, una fuente, agua caliente. Por lo que te recomiendo pedir la ayuda de una persona adulta. Los materiales para la segunda parte son... ...una botella, da lo mismo el tamaño, alcohol, bombín. Adicionalmente, voy a usar un termómetro infrarrojo. No te preocupes si no lo tienes porque no es parte fundamental del experimento. Las nubes se forman gracias a que el agua que está en la superficie de la Tierra se evapora y sube. Es decir, pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Cómo ocurre? Manos a la ciencia. Entonces, lo primero que haré será agregarle un poco de alcohol a mi bolsa. ¿Está bien? Y ahora me aseguraré de quitarle todo el aire. Tengo en nudos y estamos listos para agregarle el agua. Y la bolsa se infla. ¿Pero por qué se infló? Buena pregunta. El alcohol que agregamos estaba en estado líquido. Pero con el calor que le aportó el agua, se transformó en gas. Y los gases ocupan más espacio que los líquidos. ¿Resultado? La bolsa se infló. Así como ocurrió con el alcohol, el agua que está en la superficie de la Tierra también ocupa calor para evaporarse y subir. Solo nos falta formar nuestra propia nube. Agregaré un poco de alcohol a la botella. Bien mojadas las paredes. Y a continuación, con el bombín, vamos a agregar presión. Todavía no responde la pregunta que le dejé. ¿En qué estado de la materia están las nubes? Si tu respuesta fue estado gaseoso, te daré otra oportunidad. ¿Sólido? Otra oportunidad. ¿Líquido? Correcto. Aunque no lo creas, las nubes están formadas por pequeñas gotitas. Muy finas, pero cada una de ellas está en estado líquido. Y el proceso por el cual un gas se transforma en líquido se llama condensación. Cuando el agua está en estado sólido, sí la podemos ver. Cuando está en estado líquido, también. Sin embargo, cuando está en estado gaseoso, no la podemos ver. Por ejemplo, la habitación en la que te encuentras en este minuto, tiene aire y ese aire tiene humedad. Tiene agua, pero no la podemos ver. Bien, botella, bombín. Voy a pedirle algo de ayuda. Vamos, a bombear. ¿Estamos listos? Fuera presión. ¿Pero por qué se formó la nube? Al bajar la presión, bajó también la temperatura. Y eso fue suficiente para condensar el alcohol que estaba dando vueltas dentro de la botella, transformándolo en pequeñas gotitas miniquidas. Algo similar ocurre con los extintores de CO2. Cuando son descargados, pierden tanta presión que se enfría muchísimo. Por eso hay que usarlos con mucho cuidado. ¿Sí? Ahora lo intentaré con un bidón. Bueno, esta vez lo que haremos es medir la temperatura antes, 22.7 grados. Ponemos la tapa y procedemos. Por ahí está ahí. Y ahora quitamos la presión rápidamente. Medimos la temperatura y bajó a 20.5 grados. Espero que se hayan divertido. Los quiero dejar invitados a que continúen experimentando en su casa. Y por supuesto a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.